Bueno, hoy voy a salir de Valladolid, y me pasó que siempre pasa con problemas y las cosas en el supermercado, y la mochila te son mucho más amada. Tomando el autobús de Valladolid a Simancas te dejan salir del autobús directamente en el camino de Santiago que pasa por la autovía. Y el castillo de Simancas está al otro lado. No me atreví a caminar desde Valladolid hacia el oeste esperando a que viera una flecha amarilla en algún momento. El día de descanso en Valladolid perturbó mi ritmo otra vez, es casi como empezar de nuevo. No me apetece mucho echarme a la soledad una vez más, pero no hay remedio, aquí estoy. Me parece que detrás de mí está alguien, pero es poco probable que se trate de un peregrino. Ya estoy convencido que el camino de Madrid es el camino más solitario, que la gente camina aquí solo en verano. Pero después de un tiempo me alcanza Santiago. Es un peregrino de Madrid. Parece que Santiago, el santo, ha atendido mis plegarias. Los siete kilómetros de Simancas a Sigunguela pasan en un instante platicando con otra persona. En Sigunguela hay un albergue de peregrinos en la antigua casa del maestro. El hospitalero nos da un sello y dice que han pernoctado dos peregrinos en su albergue. No puedo creer que de repente haya tanta gente en el camino. Acabo de conocer al primer peregrino en este camino. Creo que se llama Santiago, es de Madrid. Pero se ha quedado aquí en este pueblo para buscarse un bar para tomar algo. Me siento bastante bien y sigo caminando, mientras que Santiago ya ha caminado trece kilómetros. Probablemente me alcanzará en el pueblo siguiente donde quiero ver una iglesia muy interesante. Música Empiezo a entender lo que quiere decir esto. Después de un tiempo entiendo por qué hay esculturas de hierro de dos tipos diferentes. A los peregrinos en bicicleta se los mandan a la carretera, mientras que los peregrinos a pie pueden seguir la pista. Ya veré que me espera más adelante. Música En el fondo ya se puede ver un pueblo. Supongo que es el único pueblo en España cuyo nombre empieza con una doble V. Se llama Guamba. La ortografía de este nombre es sin duda excepcional. El origen del nombre viene de un rey visigodo del siglo VII. Se esperaría que se escribiese con GU, como en otras palabras de origen germánico como se ve en las palabras guarda, guerra o guillermo. Pero no es así. A mí me interesa este lugar porque la iglesia de Santa María de Guamba es muy particular. Había una iglesia visigoda, y la iglesia actual aún conserva restos prerománicos y mozárabes, aunque la mayor parte de la iglesia, lo que se ve por afuera, fue construida entre el siglo XII y XIII cuando pertenecía a la Orden de San Juan de Jerusalén. Los caballeros hospitalarios habían construido un hospital para peregrinos, una evidencia clara que estoy en un camino de Santiago auténtico. Otra curiosidad es el osario del antiguo monasterio. Me acuerda del osario de Selets cerca de Praga. En un epitafio dice, como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás. Música 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 En la etapa de hoy hay muy pocas flechas amarillas y a veces es un poco complicado. Viendo esa acumulación de piedras supongo que es por aquí, pero quién sabe. Música Música Por fin una flecha. Música 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 Por lo que veo, vamos a bajar al nivel del mar para después subir otra vez. Una cuesta bastante bonita. Música Si todo este valle ha sido el trabajo de estar hoy o aquí, prefiero no saber cómo será en tiempos de lluvia. Es una subida fuerte a Peña Flor de Onija. El albergue está cerrado. No sé si Santiago me adelantó cuando yo estaba en la iglesia de Bamba. Una señora de Valladolid que sólo está de visita en casa de su madre me ayuda en abrir el albergue. Es un problema ya que el alcalde no está. El hermano del alcalde dice que no tiene llave, y la mujer que limpia el albergue a donde nos han mandado primero se niega a abrir el albergue. Primero dice que no tiene ninguna llave, después dice que no podía asumir la responsabilidad siendo una extranjera. Luego dice todos echarán la culpa a mí. Es un rollo. Cuando llega a Santiago alrededor de las seis y media ya está abierto el albergue. Música 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 Ayer pensé que iba a caminar a la Santa Espina, pero hoy ya no estoy seguro, y me apetece más caminar a Medina del Río Seco. La etapa del monasterio cisterciense de Santa Espina es demasiado corta para terminarla allí. Sería un desvío bastante notable. Después de una etapa larga de Puente Duero sería una meta perfecta, también para una etapa mediana de Sigunuela. Encinas por un lado, y pinos por otro. Para esto necesitan encinas. Santiago aún dormía cuando salí del albergue y devolví la llave a la señora de limpieza que la recibió con una mirada iracunda y sin decir nada. Música 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 Me dijo el chico que estaba limpiando el albergue de Castromonte que habían dormido allí dos peregrinos. Ayer uno, hoy dos. Parece que me estoy acercando al Camino Francesa. Fue casi una coincidencia que me topé con Santiago el otro día. Me dijo que Arturo, el hospitalero de Puente Duero, lo había despertado y literalmente echado del albergue a las ocho de la mañana porque lo quería cerrar y volver a Valladolid por una cita importante. Se ve que Santiago todavía no ha encontrado su ritmo en este camino. Pero es difícil encontrarlo en tan poco tiempo. Hace el Camino de Madrid en etapas de cuatro o cinco días. Cuando tenga un fin de semana larga, vuelva al camino, al lugar donde lo dejó la última vez. Empezó el camino en el último otoño y ahora está en el Camino de Madrid por tercera vez. De hecho, es su primer camino. Aún no conoce el camino francés. El Camino de Madrid 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 ¡Gracias! El fin de la etapa es solo por asfalto. No me ha gustado mucho. Delante del albergue de Medina de Río Seco, que está en el convento de Santa Clara, ya están dos peregrinos franceses. Son los dos peregrinos que mencionaron los hospitaleros de Zigunuela y de Castromonte. Además está aquí una pareja argentina que vive en Madrid, pero los dos ya llegaron ayer y van a volver a casa en autobús esta tarde porque la chica tiene problemas con el tobillo y ya no puede caminar. Es una pena porque son muy simpáticos. Me queda toda la tarde para explorar Medina de Río Seco. Es una pequeña ciudad donde destacan las casas antiguas con sus soportales castellanas que ya vi en las calles alrededor de la Plaza Mayor de Valladolid. Aparte de una iglesia de Santiago y otra de Santa María, hay un ramal del Canal de Castilla que termina aquí. Y por esto hay una dársena impresionante para el transporte del trigo. Música 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 Música